Que no se ve bien, esta ocasión vamos a hablar de Beastar Esta serie me la pidieron en un comentario, ya hace mucho tiempo que salió pero aún así queríamos hacer este video Beastar ha sido una serie que me ha agradado bastante porque trabaja muchísimo con los instintos animales con el tipo de bestias que son y lo que deberían ser mediante la sociedad que les ha tocado en estos momentos algo bastante interesante, dicen que es la Zootopia subida de tono es cierto que toman conceptos al contrario de Zootopia que son muy interesantes de analizar por cómo va todo este concepto del carnívoro en esta serie ya saben que tiene un manga y está súper largo y no he leído nada del manga bueno, sí leí hasta donde va y sí hay muchas cosas que un poco difieren pero vamos a concentrarnos en esta ocasión en el anime como ya dije, ya tiene bastantito tiempo y está en la plataforma de Netflix yo lo vi en japonés cuando salió al principio y luego en la plataforma lo vi de nuevo en español siento que el doblaje a mí en particular me gusta sobre todo la voz de Legosi, me encanta entonces yo no estoy en nada de desacuerdo con el doblaje lo disfruto y estoy un poco ciega entonces ya me estoy quedando sin vista y prefiero a veces verlo mejor en español para no malgastar lo poco que tengo en primer lugar, este concepto pues obviamente el trabajo con animales no es algo nuevo es algo que ya se está utilizando desde hace mucho tiempo pero los giros y la parte emocionante de este anime recae mucho en sus personajes siento que son bastante buenos nuestro protagonista Legosi la verdad tiene un buen carisma es un buen personaje con el que se puede empatizar bastante y que a mí la verdad me agradaba muchísimo vamos conociendo mucho del mundo con él y por otra parte tenemos a Haru que es esta conejita es un poco promiscua que la verdad siento que el personaje que menos me gusta es ella y por otra parte tenemos a Luis Luis es mi personaje favorito siento que tiene una historia bastante interesante que contar que tiene mucha visión diferente al mundo que está viendo tenemos un contraste, tenemos a Luis y tenemos a Legosi pero Luis a pesar de la posición en la que esté no tiene otros conceptos aparte de una persona que se ha creado normalmente y es súper interesante ver todos estos conceptos reunidos vamos a empezar la historia cuando vamos a ver la masacre que le hacen al pobrete y de ahí vamos a ver inmediatamente el conflicto que existe entre los animales carnívoros y los herbívoros la supremacía del carnívoro aquí no está presente y es algo interesante porque casi siempre ponen al animal carnívoro como superior y en esta situación los carnívoros tienen que reprimirse tanto que en ocasiones ese instinto pues sale sin poder tener un control sobre él y lo vemos con Legosi también Legosi se reprime tanto hacer como la sociedad le dice que no libera sus instintos muchas veces hasta terminar en la situación en la que estuvo con esta harua al principio cuando la ataca y luego se reprime y pasa todo este concepto algo súper interesante porque la mayoría de las veces es al revés se nota luego la supremacía animal hay que tener algo en claro en el mundo animal no siempre el carnívoro es superior al herbívoro los herbívoros tienen tantas formas de supervivencia que en muchas ocasiones superan a los carnívoros en muchos sentidos es más difícil para un carnívoro tener hijos que para un herbívoro es un concepto muy interesante el reprimir tanto esta sociedad está creando pues muchas conductas inadecuadas dentro de esta misma de parte de los carnívoros teniendo ellos que compensar todas estas ansias de la casa de la carne pues ya es de otros lados teniendo también el mercado negro que vamos a observar dentro de la serie que creo que es algo bastante interesante y de como también la sociedad lleva a los animales herbívoros a venderse ellos mismos para tener que sobrevivir y esa parte también la vemos con Luis cuando él pues realmente él fue creado o era para vender su carne algo que puede parecer súper cruel y es súper algo que usan la gente vegana como para decirte no los animales tienen sentimientos que sí sienten y sí sienten obviamente pero todo este concepto llevándolo a un ser que está al mismo nivel que tú inteligentemente que se puede comunicar contigo es súper fuerte la parte en la que está vendiendo el señor los dedos era bueno a mí se me hizo súper ah no sé te revuelve algo en el estómago si te pones a pensarlo si te pones en proyección con nuestros personajes entonces en esta parte sí se me hizo bastante fuerte y que aún así luego si se pudiera controlar estar teniendo pues todo ahí para pues para comer carne está súper súper fuerte y Goukin lo explica bastante bien cuando él le está explicando tal vez lo que él siente por Haru no es realmente amor sino un instinto de casa malgiversado a otra parte que es el concepto que vamos a seguir en toda la animación vamos a intentar saber si Legoshi realmente está enamorado de Haru o o no solamente son sus instintos ya sea el instinto sexual o el instinto de casa entonces todo esto lo vamos llevando ¿no? por otra parte Luis como les digo es el personaje que a mí más me agrada por todo este concepto de vida que ella tiene ¿no? desde ser solamente una simple presa hasta convertirse en alguien importante y con responsabilidades y con la súper responsabilidad de nunca demostrar debilidad porque aparte los herbívoros tienen la responsabilidad de no parecer débiles ante los carnívoros que por muchos sentidos pueden ser más fuertes que ellos por lo menos físicamente y Luis se desgasta en toda la animación para demostrar que él es realmente fuerte por el tipo de animal que es en la naturaleza realmente son muy fuertes no es fácil cazarlos aunque pues se concepta de que siempre le ven a dar no o sea sí es muy complicado para los predadores cazar este tipo de animales y son animales fuertes que demuestran siempre su temple y creo que está muy bien demostrado en la animación animada con Luis en la parte que él también se da cuenta de las debilidades que él puede tener y cómo la reprime o sea todos están reprimidos en algún sentido por no dejar no sé desahogar un poco los instintos también cuando él entiende que para él poder escalar las cosas debe aguantar cosas que él pues están totalmente desacuerdo con ellas y es cuando empiezan también los conflictos de Luis en toda la animación y me agrada mucho cómo lo van llevando poco a poco porque lo explican súper bien y también cómo él reconoce el negocio todas estas cosas reprimidas que él tiene también entonces es es una buena bueno compaginan súper bien los dos por otra parte no es otra protagonista básicamente que es esta Haru yo entiendo a Haru y entiendo la parte en la que ella se siente pues no pequeña al estar con todos estos machos de diferentes especies la supremacía del no sentirte pequeña de tener el control en un momento en el que tal vez el macho tiene más control se puede entender por qué Haru lo hace y también para ella sentirse superior a las demás mujeres obviamente en el sentido humano eso podría dar mucho de qué hablar pero en el reino animal tal vez si va un poco por ahí aunque yo siento que ella ya fue demasiado y a veces no entiendo ni hacia dónde quiere ir ella misma como que está compensando algo pero no sabe realmente hasta dónde va a llegar todavía y más aún ahora que empezó a salir con Legosi después de tener su relación con Luis pero sabiendo que Luis por cómo es él y por todo lo que tiene que hacer no va a poder estar nunca con ella entonces todo este concepto es interesante y también complicado a la vez a mí siempre se me han hecho complicadas las relaciones animales porque biológicamente a mí se me hace súper imposible en muchas en algunas especies se puede pero estamos de acuerdo que un lobo con un conejo no se puede entonces a mí se me complica un poco en este proceso pero ya humorizándonos y diciendo todo bueno puedo entenderlo un poco más entonces ay es que hay cosas que digo que también locas pero en general la historia a mí me agrada mucho siento que tiene un muy buen sentido para dónde va me voy a esperar que salga la siguiente temporada para seguir leyendo el manga porque si no me arruino yo sola y aparte porque tiene algunas cosas bastante diferentes en general yo siento que está súper bien la animación está súper genial aunque el 3D no me gusta aquí siento que está súper bien el opening es súper genial creo que es una de las mejores canciones de intro de hace muchos años tiene muchísimas cosas buenas es un anime que realmente nadie se debe perder y tienes mucho que explorar yo creo que alguien que no sé que estudia algo como humanismo o de sociedad o algo así podría sacarle un muy buen análisis a Beastar y bueno esta ha sido mi opinión acerca de este anime genial para mí espero la siguiente temporada yo si le doy un 10 al doblaje a quien no le gusta el doblaje que lo es el idioma original y no pasa nada siento que Netflix a pesar de todo tiene doblajes bastante buenos bueno en fin es pasito por este video si les gustó me pueden regalar un like si les gustó demasiado pueden suscribirse a nuestro canal y saben que aquí hablamos de diferentes cosas anime, animación, películas, series, libros, etc lo que nos vamos a encontrar en nuestro día a día y pues me tardo mucho últimamente a suscribir videos pero tenemos mucho trabajo de hecho estoy grabando el trabajo y sin más que estén súper bien nos vemos en el siguiente video hasta luego